Esta es la cadena 1. 1 está en la jugada. 2 está en la jugada. 3 está en la jugada. 3 está en la jugada. Y con café. 2 está en la jugada. 3 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 está en la jugada. 4 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 está en la jugada. 3 está en la jugada. 3 está en la jugada. 4 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 está en la jugada. 5 está en la jugada. 5 está en la jugada. 6 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 está en la jugada. 7 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 está en la jugada. Baja también con Francisco Díaz Hay más reacciones Y lógicamente la gente tiene y exige Preguntas, vamos a ir Respondiendo, vamos a ver si nos las Absuelven, desde la parte baja Francisco Díaz, Pacho de nuevo usted Francisco Bueno estamos saludándolos aquí desde la parte baja Del Rose Bowl de Miami Y infortunadamente el parte para Colombia Realmente no puede ser un parte Bueno ni un parte esperanzador Digámoslo así Y solamente accedió a hablar con nosotros Javier Hernández Bonet, el jefe de prensa De la Federación Colombiana de Fútbol Y queremos preguntarle a Javier, ¿cómo están en este momento Los jugadores y la selección Colombia? Bueno pues como se puede imaginar el país El vestuario parece definitivamente Un funeral, nadie habla Todo el mundo se ha encerrado en su mutismo Incluso el cuerpo técnico está esperando Que se enfríen los jugadores Para poder conversar con ellos Pero la derrota ha sido Digamos que prácticamente El tiquete de salida de la Copa del Mundo No podemos meter mentiras Que se han clausurado prácticamente Las aspiraciones de Colombia Javier, una derrota inesperada ¿Qué cree usted que pasó? Usted es un experto en deportes ¿Qué cree que pasó? Pues por lo que comenta uno incluso Después de la charla del entretiempo El equipo no se hallaba Las presiones externas Todas estas cosas han incidido Pero aparte no han caminado Los líderes del equipo No fue un partido para que las grandes figuras De Colombia impusieran su condición Pero aportándola al conjunto Que fue parte de lo que recalcó El cuerpo técnico en el transcurso del entretiempo ¿Qué ha dicho el profesor Maturana? ¿Ha conversado usted con él? No, no, no Maturana ha entrado con Hernandarío Gómez Y no se han referido absolutamente para nada Al desarrollo del juego Sé que en el entretiempo Fueron vehementes Le pidieron al equipo más agresividad Y lamentablemente no se pudo obtener Hay lágrimas, llanto Hay jugadores que entraron con los ojos encharcados Que han sentido esto como la pérdida de una gran ilusión Bueno, pero este mundial si será recordado Como el más taquillero de toda la historia Vamos a hablar a continuación Del denominado grupo de la muerte El grupo E Que pasará a la historia de los mundiales Porque todos los equipos Empataron tanto en puntos Como en goles de diferencia Las sedes de este grupo fueron Nueva York, Orlando y Washington Aquí está el recuento de los goles Del grupo de la muerte Y vivir en los últimos años Amigos televidentes La manera diferente y feliz de pasar el 20 de julio en casa Viendo el gran resumen del mundial Gracias a las programadoras Oki Colombia La final del mundial se realizó el 17 de julio El estadio Rose Bowl de Pasadena Albergó a 85 mil personas Brasil e Italia disputaron el tetracampeonato El señor Sandor Poole de Hungría fue designado por la FIFA para dirigir esta finalísima Mientras El técnico Carlos Alberto Parreira Parreira del Brasil No tenía problemas para conformar su Alineación El técnico italiano Arrigo Sacchi Hasta último momento Pudo contar con Roberto Baggio Quien se encontraba lesionado Las 2 y 30 de la tarde Se inició el último partido de la edición número 15 de los mundiales La historia de los goles fue Como a continuación se está reseñando En este especial de las programadoras Oti de Colombia Baresi lo estaba votando Luego marcó Marcio Santos El impulso Pero tampoco pudo concretar para el equipo de Brasil Había terminado los 90 minutos 0 a 0 Y esto pues motivó los lanzamientos desde el punto penal Con algunas llegadas de Brasil Pero que nunca se finiquitaron En esta final El estadio lleno Un espectáculo musical Niños de la UNICEF Y grandes artistas Y cantantes de los Estados Unidos Como Willy Houston Otro lanzamiento esta vez para Ebony Ebony Lo convirtió Luego viene el gol de Baranco El número 6 Por parte del equipo brasileño Y fiesta otra vez Sonaba la samba Hasta ahí En los Estados Unidos Hasta ahí Iba empatado el partido Entre Brasil e Italia Y el desplome Italiano La baraja Empieza A caerse Cuando Aquí Masaro Falla La oportunidad de marcar Tras la buena actuación De el portero Brasil Tafarel Que fue figura Sin lugar a dudas En esta figura Si señor Se esperaba más del Arquero italiano Pero un hombre Modesto En los tres palos Como Tafarel Fue clave Fue definitivo En el triunfo Del equipo Auri Verde Ahora viene el lanzamiento Para Brasil Uno de los mejores Del equipo Dunga Es buena el Fiorentina Capitán del equipo Y ahí está En sus pantallas De los televidentes Con río Cuando marcaba El canto Para el equipo Brasil Ya en estos momentos Pelé Estaba saltando La tribuna Juaneños En su país Y también en el exterior Van a celebrar Brasil Y todo su seleccionado Va a tener la posibilidad De rendirle un homenaje A este equipo campeón Los jugadores También tendrán su fiesta Y su homenaje El presidente Itamar Franco Les va a condecorar Fernanda Señor Vamos a unos comerciales Y ya regresamos Bien amigos televidentes Hemos llegado al final De este resumen Sobre el mundial USA 1994 Para las programadoras OTI Ha sido un placer Presence próximas Y especiales Entregas de OTI Colombia Gracias por ver el video Con el patrocinio de Sunsil Pony Malta Café de Rojo Superó todas las marcas 100% Frescura y sabor Feta vivienda Incolgate Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!